Por cuestión de tiempo, ¿sí? Bueno, antes de iniciar nos vamos a estirar un poquito, ¿sí? Vamos a hacer estrellitas, ¿sí? Estrellitas, vamos a ver, estrellitas, estrellitas arriba, 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 estirámonos lo más que podamos, que como que desayunamos. Eso, muy bien. Ahora para atrás, para atrás, para atrás, eso, qué rico, ¿verdad? Movamos los hombros, los hombros, eso, muy bien. Ahora para adelante, ¿sí? Muy bien. Si podemos, ahí movamos nuestros pies. Movamos nuestros pies. Ajá, eso, muy bien. Eso, muy bien. Ahora vamos a sonreír, a estirar, a acercar hasta. Muy bien. Estirar los músculos de la cara. Eso, muy bien. Eso nos ha ayudado un montón. Excelente. Muy bien, chicos, y ahora nos vamos a dar un aplauso, un fuerte aplauso para nosotros. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan del juego de la lluvia? Sí. A ver, pues, empecemos. Un dedito. Un dedito. Todavía no se oye esa lluvia, ¿verdad? Un dedito. Ahora vamos, dos deditos. Ahí va queriendo ya la lluvia. Tres deditos. Ya se va oyendo un poco más, Rezi. Ahí hay que correr porque ya el agua nos está siguiendo. Cuatro deditos. Vamos, ya va más Rezi a la lluvia. Vamos, corriendo más rápido porque nos va a alcanzar el agua. Ahora, cinco deditos. Vamos, chicos. Bueno. Vamos a iniciar, entonces, con nuestra clase de medio natural y medio social. Social. Ok. Yo tengo el ovito, la manzana y el agua. Vamos, vamos a ver. Ay, ¿qué me pueden ver? ¿Qué pueden ver en esta diapositiva que tengo acá? ¿Cuál es? Un exocos. Yo me escondio. ¿Va? Medio social y natural primero, ¿eh? Bueno, fíjense que todo lo que nosotros realizamos ahorita, ¿sí? Los ejercicios de estiramiento y los aplausos y la lluvia, fíjense que con eso utilizamos algo que nos lo dan los alimentos. ¿Qué creen ustedes que nos dan los alimentos que nosotros podamos realizar ese tipo de actividades? Energía. 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 Muy bien. A ver, energía. La energía. Excelente. Entonces, vamos a poner como título en nuestro cuaderno, energía. Y también ponemos la fecha, ¿verdad? Sí, mi amor lindo. La fecha del día de hoy, uno, se las voy a colocar acá. Voy a poner aquí. Uno. El veinte. En el veinte. ¿Ya, miss? ¿Ya? Uno del nueve, veinte, veinte. Ajá. Uno del nueve, del veinte, veinte. Un. Yami. Ok. Yami. Vamos a ver. Ah, muy bien. Vamos a ver. Un poquito de energía. Es todo aquello. Eso sí lo copian en su cuaderno. Es todo aquello capaz de producir un cambio en la materia. Es aquí. Se me fue la L. Sí, lo copiamos. Ajá. Es todo aquello capaz de producir un cambio en la materia. Se me fue la L de más. Se los voy a borrar ahí. En la materia. Es todo aquello capaz de producir un cambio en la materia. ¿Y ese es lo que escribió el final? Se convirtió producir. Sí, sí, se convirtió de producir. Sí, gracias. Ahorita se los corrijo. Es que fíjense que a veces mis dedos como que mi teclado es muy pequeño. Y se me cruzan las letras. Produce un cambio en la materia. Es producir un cambio en la materia. ¿Ya, mis? ¿Ya, mis? Mis es produce, no producir. Ajá. Capaz de producir. Ajá. Espérame, voy a ver si se los puedo corregir aquí. Se los voy a borrar y se los voy a corregir. ¿Ya, mis? ¿Ya? Mi, yo ya copié todo. Usted lo está borrando, mis. No, es que pronto. Hola, ¿le puedo borrar, mis? Ahí está. Es aquello capaz de producir un cambio en la materia. Qué mala, me hizo borrar. Perdón. Perdón. Hay a mis que todavía voy... Espérame, a ver si ponen atención. Si no, ya me hubiera borrado otra vez. Ya terminé, mis. Ok, gracias. Sí, etapa. Lo había terminado de primero. Ya, mis. Ok, esto solo se los voy a leer, no lo vayan a copiar. Dice, los objetos del entorno cambian o se mueven constantemente debido a la energía que actúa sobre ellos. ¿Sí? La energía no se puede ver o tocar, pero sí es posible observar los cambios que ocasiona en los cuerpos. Es lo que está acá. La energía no se puede ver, no se puede tocar, pero sí lo podemos observar. ¿Verdad? Por los cambios que éste va a ocasionar en los cuerpos o en la materia. ¿Verdad? La energía está presente cuando ruedas, las ruedas de una bicicleta se mueven. Ahí están utilizando energía. Mis, eso lo copiamos. Sí, eso lo copiamos. Sí. La energía no se puede ver. Ajá, la energía no se puede ver o tocar, pero sí es posible. Miren, pues aquí les puse dos S. Mis. Ajá. Eso lo copiamos. Sí. 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 Si es posible observar cambios que ocasiona en los cuerpos. Si es posible observar cambios que ocasiona en los cuerpos. Es que por lo mismo que le digo que mis dedos son muy grandes. Entonces cuando escribo muy rápido se me van letras de más. ¿A mi mami no? No. ¿A mi mami? Ok, gracias. Ya, gracias. Un minuto más. Gracias. Ya, mi mami. Gracias. Ya, mi mami. Ya, mi mami. Ya, mi mami. Ok, gracias. Ya, también mami. Ok. Bueno, entonces dijimos que la energía es todo aquello capaz de producir un cambio en la materia. La energía no se puede ver o tocar, pero sí es posible observar cambios que ocasionan en los cuerpos, ¿verdad? Ok. Entonces necesito que pongan atención. ¿Eso sí lo copiamos, mi mami? No, eso es un video. Permítanme. Mi se dice, mira, producir. Ajá, ahorita se los voy a quitar. Y todo nos queda ya. Ahí está. Ahí está. No me dejo de eliminar. No me dejo de eliminar. ¿Qué es la energía? En la naturaleza, para que ocurra un cambio o una transformación, debe intervenir algo que llamamos energía. Por ejemplo, para que las personas podamos estudiar o jugar, necesitamos la energía que obtenemos de los alimentos. Para que un velero se mueva, necesitan la energía que le aporta el viento. El motor de un coche no funciona sin la energía que obtiene de la explosión del combustible. La energía es todo aquello capaz de producir un cambio en la materia. ¿Cuáles son las características de la energía? La energía tiene unas características diferentes de las que tiene la materia. Son las siguientes. Parece de masa o de volumen. Se aprecia solo por sus efectos, pero se puede medir. Puede estar contenida en la materia o transferirse de unos cuerpos a otros. Al transferirse, no se destruye, sino que produce cambios y puede transformarse. La energía nunca se destruye, siempre se transforma. Se manifiesta en diversas formas. ¿Cuáles son las principales formas de energía? Algunas formas en las que se puede presentar la energía son la energía cinética, que la tienen los objetos que están en movimiento, como un coche, el viento o el agua de un torrente. La energía eléctrica, que la apreciamos en los rayos, que son descargas eléctricas que también producen luz y la producimos artificialmente en centrales eléctricas, desde donde la conducimos mediante cables hasta nuestras viviendas. Se puede producir y almacenar en pilas y baterías, aunque a muy pequeña escala. La energía térmica, que se manifiesta en forma de calor, que se transfiere de un objeto a otro que está a diferente temperatura, la percibimos en las combustiones y produce los cambios de estado o las dilataciones. La energía luminosa, la desprende en las lámparas, las velas, o, por ejemplo, la que nos llega del sol, que hace posible la fotosíntesis. La energía química, la contienen los alimentos, el carbón, el petróleo y otros productos, y la aprovechamos cuando transformamos estas sustancias. Esta energía se suele transformar en luz y calor. La energía nuclear se produce en el interior de las estrellas y es desprendida por unas sustancias como el uranio o el plutonio, llamadas radiactivas. La energía mecánica la tienen los objetos debido, sobre todo, a su movimiento, como las corrientes de agua, el viento, algo que se cae, se percibe cuando uno de estos objetos entra en contacto con otro. La energía sonora es la que se percibe gracias al sonido que se produce por parte de algunos objetos. ¿Qué son las transferencias de energía? Cuando la energía pasa de unos cuerpos a otros, decimos que se produce una transferencia o transmisión de energía. La energía siempre se transmite desde los cuerpos que tienen más a los que tienen menos. Además, al transferirse, la energía suele cambiar de forma. En la naturaleza, la energía está continuamente transfiriéndose de unos cuerpos a otros y produciendo cambios. La energía está continuamente transfiriéndose de unos cuerpos a otros y produciendo cambios. Ok, bueno, ya vimos qué es la energía, entonces ahora en nuestro cuaderno vamos a escribir ejercicio. Si no les cabe en esa página donde copiaron el significado o la definición de energía, pueden utilizar la siguiente hoja, a manera que no les vaya a quedar muy amontonado, mis amores. Entonces vamos a realizar la siguiente tabla. Luz, vamos a dividirla en dos partes. Si ustedes gustan, chicos, para esta actividad, pueden utilizar su cuaderno de forma horizontal. ¿Sí? De forma horizontal. ¿Sí? En la siguiente tabla. Entonces van a dividirla en dos. Luz y calor. Por el momento solo lo van a realizar la tabla. Hola, Jaciel. Bueno, escúchame, mi amor, solo vas a trabajar ahorita esto, ¿sí? Porque ya había... Entonces vas a realizar esta tabla, ¿sí? Y la vas a dividir en dos. Luz y calor. Luz. Ok. Cuando ya tengan su tabla, me dicen, por favor. Ok. Yo ya las terminé hace rato, porque eso ya... Ya, ok. Bueno. Ahora... Busca en tu corta fácil ejemplos de elementos que nos van a propor... Que nos proporcionen luz y calor. ¿Sí? Entonces vamos a buscar en nuestro corta fácil los que nos proporcionen luz. Por ejemplo, tenemos una bombilla, una antorcha y el sol, ¿verdad? Estos elementos nos van a proporcionar luz. Entonces los vamos a pegar en el cuadro donde dice luz. Me hizo una pregunta. ¿En dónde está el foco? ¿Cómo así? Tú lo tienes que buscar, mi amor. ¿La hojas o no lo encuentras? ¿Las... Sería... ¿Cómo se llama? Esos elementos al momento de descender nos van a dar luz, ¿verdad? Con... 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 Con luz, una bombilla, una linterna, el sol, la antorcha, fogata... Ajá. Hay otro también, que a veces lo utilizamos cuando se va la luz, aparte de la linterna. ¿Linterna? No, aparte de la linterna. ¿Linterna verde, Miss? No. La vela. La vela, mamá. La vela. La vela. La vela. Entonces nos va a dar luz también, ¿verdad? Un fósforo, Miss. También. Pues el fósforo nos da luz y nos da calor al mismo tiempo. Sí. Es cierto. Porque estamos utilizando la energía ahí, ¿verdad? Entonces algunos nos van a dar luz y otros nos van a dar calor. Si en el dado caso no encontrarán una antorcha, pueden poner una vela, ¿verdad? ¿Vas a ir? No. No, mamá. Claro. Solar. Pero no se puede cuando vayamos allá, pues, arriba. Sí. ¡Vaya, está bien! ¡Vaya, está bien! ¡Vaya, está bien! ¿Que nos proporcionen luz? ¿Qué? ¿Soy yo o son sonidos de otro video? No, alguien tiene activado el micrófono y se oye, mi amor. ¿Ah? Ajá. De alguna manera el camarín, con el gusto de adiós. ¡Sí! ¡Sí! ¿Se puede poner una fogata donde dice luz? Mi amor. Gracias. Bueno. La fogata, la antorcha. Sí, yo tengo esta bombilla, pero no está encendida, pero la puedo poner como luz. ¿Cuál, mi amor? Repetime. ¿Esta bombilla? Sí, mi amor, está bien. ¿Está bien? Bueno. ¿Esta bombilla? ¿Se puede poner un momento en niños? ¡Sí! 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 Cuestión tiempo, mis amores, vamos a buscar elementos o ejemplos que nos proporcionen calor, ¿sí? Tenemos la plancha, ¿verdad? Que al momento de que nosotros la conectamos por medio de la energía, nos va a proporcionar un calor, ¿verdad? Luego tenemos también el horno de microondas, ¿sí? Que por medio de la energía, de la energía que se utiliza, este produce un calor y hace que los alimentos se calienten a microondas. Fíjese que no encontré ninguno de esos dibujos, pero aquí tengo la materia y la energía, pero no me aparecieron esos dibujos. Entonces lo que puedes hacer es dibujarlo. Si en el caso no te encuentras. Acá les puse el ejemplo de unos fósforos. Los fósforos nos va a dar luz al momento de encenderlo y también nos va a proporcionar calor, ¿sí? Otro ejemplo que nos proporciona calor podría ser una secadora de pelo, ¿sí? Que por medio de la energía eléctrica, la utilicencia eso hace que se seque nuestro cabello, ¿verdad? Estos son algunos de los ejemplos que nos proporcionan luz y calor por medio de la energía. Si en dado caso no encuentran alguno en su corta fácil, lo pueden dibujar, ¿sí? Gracias. 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 La vela igual, igual modo nos proporciona calor, ¿verdad? Mish, fíjese que solo voy a poner dos ejemplos de cada uno. Ok, está bien, no importa. Mish, puedo tomar una cafetera. Sí, una cafetera también. Por la energía eléctrica que utiliza, funciona, ¿verdad? Produce calor y, exacto, muy bien. Está bien la cafetera también. ¿No? ¿No es solo un ejemplo de calor? Y yo solo voy a pegar dos. Bueno, ¿se recuerdan que es de ejercicio también, chicos? Lo voy a decir. A la plataforma. Exacto, ya sea a la plataforma o al correo, cualquiera de los correos que están habilitados, que esté más rápido, ¿verdad? Para el correo. ¿Para qué dibujé? Ok. ¿Puedo dibujar un, cómo se llama? ¿Un microondas? No. De la luz. Ah, la bombilla. Ajá, no, la antorcha. La antorcha. Mish, así. Ahorita te ubico. Ajá. Sí. Puedo la pancha. ¿Qué? El bigotito. Bueno, y aquí les puse, recuerda subir evidencia de lo trabajado en clase. ¿Tienen alguna duda al respecto? No, miss. No, miss. ¿Seguros, seguros? No, miss. ¿Qué te posee? ¿No? Ok. Bueno, chicos, entonces, los veo el día de mañana. Con nuestro... Miss, estufa también se puede ir. Sí, estufa también se puede. Ajá. Produrge calor. Porque por eso... Es que, miss. Bueno. Bueno. Que Dios los bendiga, chicos. Los quiero mucho. Permítanme acá. Permítanme acá. Me falta una acá. Sí, miss. Y aquí tengo un pequeño mensaje. Eres fuerte y valiente. Bueno. El señor les... ¿Quién es? ¿Quién es? Adiós, miss. ¿Quién es? ¿Quién es? Adiós, miss. 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 ¡Nos vemos!